¡Muy buenas chavales! Hoy toda la prensa está volcada con la despedida de Doña Pilar, una despedida que comenzó ayer con la presencia de los Reyes Eméritos y los Reyes Actuales en el domicilio de Pilar. Estuvieron toda la tarde juntos. También hay que destacar la cara emocionada de Juan Carlos y de Doña Sofía. Yo creo que hacía tiempo que no veíamos a Juan Carlos tan tocado, sobre todo yo creo que desde las imágenes de cuando se despidió de su padre y Juan Carlos pierde a una persona que era su gran apoyo en la vida, ¿no? Era una persona que siempre estaba ahí cuando lo necesitaba y yo creo que va a ser difícil de asimilar, ¿no? Pero por otro lado, la prensa está destacando la ausencia de Doña Cristina y de Iñaki Rangarín, sobre todo porque Felipe y Leticia no quieren coincidir con ellos y sobre todo de antes de la prensa, pero llama mucho la atención porque Cristina tenía un vínculo muy especial con su tía, un vínculo que lo demuestra sobre todo porque estuvieron viviendo Cristina y Iñaki en la época más dura y difícil de los juicios en Mallorca, en la casa de Pilar. Os imaginaos la presencia que tenía en la vida de Cristina, ¿no? Quien sí fue, fue Juan Rangarín, su hijo, y fue como representando a esa parte de la familia. Ahora bien, hoy van a hacer detrás de un acto privado, un acto que va a estar la familia más cercana y en los próximos días se va a dar una fecha para una despedida escorial. Lo que está claro es que no quieren coincidir para nada ni con Cristina ni con Iñaki, ¿no? Sobre todo con Cristina que es la que está libre ahora en estos momentos. Y es que es un debate que nunca hemos hablado en este canal porque nunca hemos tocado el tema. ¿Por qué Cristina estará con Iñaki a estas alturas de la vida, no? ¿Será que tiene temores? ¿Será que realmente está enamorada? Es una persona que la ha llevado a perderlo todo y ahí está todavía con Iñaki Rangarín, que no tiene sentido en ninguno, ¿no? Yo no sé si lo hará también por sus hijos, no sé. ¿Vosotros qué pensáis de este tema tan delicado, no? Comentar, opinar sobre Doña Pilar, qué pensáis de ella, qué pensáis de Juan Carlos, qué pensáis de Cristina, no sé. Comentar, opinar, darle a like al vídeo, suscribirse con campana para más noticias y nos vemos en un próximo vídeo log. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena HonjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!